La delegación tunera que nos representará en el principal evento boxístico de Cuba y uno de los más fuertes del mundo, el Playa Girón, fue banderada por autoridades del deporte en el territorio La Víspera. El boxeo en las Tunas trabaja desde hace varios años por recuperar los resultados obtenidos hace décadas atrás, cuando coincidieron el gran campeón Teófilo Stevenson, José Gómez y Omar Santisteban, quienes lo ganaban todo en el ring. Por los tuneros subirán al cuadrilátero en Camagüey en busca de honrar a estos tres grandes en el Playa Girón, en 48 kilogramos Rey Armando Moreno, en 63 Ericel Moreno, nuestro representante en 69 es Ray Leonard Carbonell y en los 75 escalará el ring Dariel Vázquez, así como en los 85 Antonio Ramírez y el pesado Yuri San Julián. Estos púgiles culminarán su preparación mañana sábado para viajar el domingo y tener el congresillo técnico en la noche y comenzar su accionar competitivo desde el venidero lunes. La gran ausencia de boxeo tunero en este Playa Girón de boxeo camagüeyano es Iracel Parchemín, quien cumple un año de sanción por la Comisión Nacional por Indisciplina. Deportivas Orlando Cruz, LTV Noticias.